Noviembre 30 de 1968 La sesión realizada hoy por el CNH en Zacatenco no fijó fecha para el levantamiento de la huelga. Las asambleas de cada escuela establecerán qué día de la próxima semana reanudarán sus clases. El delegado de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional explicó que el organismo dirigente no hará otro llamado a clases y que ahora las asambleas resolverán según sus puntos de vista. Agregó que el próximo martes se emitirá el manifiesto a la nación mencionado en la carta a Díaz Ordaz en el que se señalará cómo deberá continuar la lucha democrática y popular. El delegado opina que posiblemente ese documento será el último que emita el Consejo Nacional de Huelga ya que será disuelto. Se considera que para que no se paralice el movimiento es preciso mantener una organización que prosiga la lucha. Por otra parte, ocho presos políticos, cuatro de ellos detenidos con motivo del movimiento, declararon que el paso dado por el Consejo Nacional de Huelga no es otra cosa más que claudicación, mientras que la base estudiantil respondió enérgica y mayoritariamente contra la proposición del CNH y dispuesta a continuar el movimiento de huelga nacional. Definen esta posición Eduardo Valle, Florencio López, Emilio Camarillo, Servando Dávila, Carlos Vásquez, Reynaldo Escamilla, Cosme Cantú y Manuel F. Valenzuela, en carta que dirigen hoy desde Lecumberri a los compañeros comunistas, a los estudiantes en lucha y a los combatientes por un México avanzado. En el extenso documento analizan la trayectoria del Consejo Nacional de Huelga y el estado actual del movimiento y concluyen. No estamos dispuestos a colaborar en la derrota del movimiento. Esto no significa de ninguna manera abandonar la lucha revolucionaria ni renunciar a la búsqueda de nuevos métodos. Es preciso seguir combatiendo hasta lograr la victoria final. Por otra parte, un delegado de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo recordó que esta también está en huelga e informó que las decisiones que adopte se normarán por las resoluciones del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. La Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional fue asaltada anoche por un grupo de civiles armados de ametralladoras y pistolas que destruyeron mimeógrafos, imprentas y prensas. Un alumno de la preparatoria 3 resultó herido en el asalto. En ausencia casi total de maestros, estudiantes, clases y asambleas, directores de la Universidad Nacional Autónoma de México declararon que se presenta una franca tendencia a reanudar totalmente las labores académicas. Se plantea concluir los programas académicos en nueve semanas y restablecer el calendario A con que se trabajaba antes de las Olimpiadas para iniciar el año escolar en febrero. En las escuelas preparatorias, todo está listo para que los exámenes finales se hagan a más tardar en enero. Los tres jóvenes consignados por los sucesos del día 27 en la preparatoria número 5 fueron consignados por el juez séptimo penal del DF acusados de seis delitos. Y esto resume las actividades del día de hoy, 30 de noviembre de 1968.